Si eres nuevo en el canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, córrela ¿Cómo están gente? Yo soy Locus, bienvenidos a este canal y aquí les presento al buen Camilo que vamos a jugar Halo 2 Aniversario Aniversario Hello señores Oh my god Prepárense para la belleza que se va a gustar en todo el mundo Se ve No confío en ti Tal vez él, pero yo no ¿Qué pedo que es este güey aquí? La confianza de mi amigo no importa, Spartan Locke Es la mía, la que te tienes que ganar ¿Estaba muerto? ¿Eres un cazador? No Buscas cosas No es mi cargo oficial, pero se le parece bastante ¿Y ahora cazas a otros Spartan? No estoy cazando a un Spartan cualquiera, sino al Spartan Órale Buscas a... 1-1-1-7 No me han revelado la identidad de mi presa Por eso yo te diré quién es Hablamos de confianza, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Los suyos lo llamaban demonio ¿Era un insulto o un cumplido? Un insulto, por supuesto Pero ligeramente respetuoso Fue mi enemigo En un tiempo Fue mi aliado Mi amigo Esta relación se basa en hechos un poco... Complicados Se queda ¿Qué pedo lo que es ese güey? Como para que este güey lo quiera matar ¿Ese es un güey? Ahora sí Vamos a lo bueno Mira esas cinemáticas, perros, son hermosas ¿Se arreparon? Solo había una nave Una ¿Estás seguro? Sí La llamaban The Pillar of Autumn ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó Cuando arrasamos su planeta Pero la seguí con todas las naves animando La primera vez que viste a lo ¿Te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? No Y aún así los humanos pudieron eludir tus naves Aterrizar en el anillo sagrado Y profanarlo con sus sucias pisadas Nobles jerarcas Estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood Pero este Demon Este Jefe Maestro Para cuando descubrí lo que pretendía el Demon Era demasiado tarde Noble profeta de la verdad Estoy adorado demasiado Tenemos que dar ejemplo con este chapucero El concilio así lo exige Eres uno de nuestros instrumentos más preciados Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción Pero tu incapacidad para proteger Halo Ha sido un gravísimo error Más aún Ha sido una herejía Continuaré mi campaña contra los humanos No No lo harás Pronto comenzará el gran viaje No lo harás El peso de tu elejía será un lastre para tus pies Y te quedarás Y te quedarás atrás ¿Estamos en la tierra? Estás en la tierra ¿Estás en la tierra? Sí, en la tierra El blindaje estaba por fallar Hay viscosidad en la capa de gel Sistema óptico Frito Y ni hablar de la fuente de alimentación ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? ¡Ay, Pedro! Me veo más chulo Díselo al Covenant ¿Ah, sí? ¿Y los flots? Por cierto, limpió mi traje cuando me cagué Es que la neta me salió una cosa y me asusté No creo que lo digan ¡Ay, tapaste esa tubería de escape de la mierda! Bueno, supongo que de todos modos estaba obsoleto Su nuevo traje es un Mark VI Ha llegado esta mañana de Songna Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras Bueno, probemos primero la puntería Mire la luz de arriba, por favor Bien, ahora mire la luz de abajo Vuelva a mirar la luz de arriba Eso es Ahora la de abajo Muy bien El sistema de puntería está raro Utilizaré el método completo de diagnóstico El programa de diagnóstico pondrá el sistema de puntería en modo normal Que el jefe siga y mire cada una de las cuatro luces Lo tengo latino Lo dejo así o lo pongo invertido Ah, pulsa para acertar la puntería normal Dejaré su puntería normal Si cambia de idea puede ajustar esta opción cuando quiera Un momento Voy a desactivar los inhibidores Gracias por dejarme mover No mames ¿Soy un inquisidor o qué chingas? Solo veo mi sombra Mis piernas, ¿dónde están? ¿Dónde están mis piernas? No mames, solo me... ¿Todos que los veo mis piernas? ¿Es que no? No tiene esa arma Le estoy saltando un poquito en la cara Es que me hace mucha gracia Lo que empieza a decir cuando se enoja Porque no le hace caso Si se queda sin escudos Póngase a cubierto Y espere a que se recarguen por completo Eso o puede esconderse detrás de mí Ha terminado ya con mi chico No le veo las rueditas para principiantes Si no quiero ponerme el cuadrado rojo Puede irse hijo, pero recuerde Tómese las cosas con calma No se preocupe Lo llevaré de la manita Me dice cuando vas a subir al elevador Vale, vale Un momento Sigo buscando aquí Vamos que nos están esperando todos Vamos que Figs Ahí voy hijo Suba al ascensor Tenemos que irnos Fíjese ¿Por qué habla como chilango ese güey? Este doblaje da eso Este doblaje es para reírse nomás Pues es Mira hijo Mira cómo se ve la pinche nave Oh su pinche madre Si caben mis muebles Pero me quedan muy lejos ¿Quieres hacer las quesadillas hijos? ¿Y qué es o qué es? ¿Quieres leche de burra? Uy 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 te voy a marcar la mano negrita Porque es una tinta muy pegagosa ¿Vamos a entrar? ¿Ya? ¿Vamos a entrar? Me dices cuando ya Perfecto Uno Dos Tres Entré Bueno Johnson ¿Cuándo me va a contar Cómo se las arregló Para volver a casa En una pieza? Lo siento Es secreto Es secreto Vaya Bueno puede olvidarse De los acuses en la mira de lados Y seguro Bueno Hoy está de un humor especialmente bueno Lo dejaron callado Puede que Lord Hood se olvidara De invitarme Ajá Tal vez Ya me salvi Recomiendo que mires a los alrededores Sí está bien La tierra Hace años que no la veía Oh la tierra Que perrón se ve Cuando partí para la instrucción básica La red de defensa orbital No era más que teoría y política Hay que verla ahora La Cairo No es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas Ese cañón Mac Puede atravesar limpiamente Una nave de línea del Covenant Atravesar naves del Covenant Con el juego coordinado de la Athens Y la Malta Nada podrá atravesar Este grupo de combate En una pieza ¿Crees? Ahorita vemos Han estado llegando naves Toda la mañana Nadie dice gran cosa Pero seguro que se prepara Algo gordo ¿Usted cree? A lo mejor Las enchiladas Y la pizza Ya Listo Aguarde Listo Antes de que inicie La cinemática Le das escape Y nos unimos Y ahora es que sí Entonces Cosas para hablar Y potencia de carga ¿Qué hermoso se ve? Me dijiste que no Abrir la cámara Y usted dijo Que iría bien vestido El pueblo necesita Héroes Para que les den esperanza Así que sonría ¿Quiere? Mientras nos quedan Razones para sonreír Uy Va a irse en ficticio Papá No es real Ventajas Ventajas De una cinemática Renderizada Hace dos años Y medio ¿Cómo se ve Halo En Xbox One? Con esta cinemática Van a decir Ah, así se ve No mames Es más grande Que el original Vamos Eso debe doler Sí Muy cabrón Caballeros Qué fortuna Tenerlos de vuelta Cortana Adelante Otro contacto señor Cerca de I.O Enviamos ondas Para recabar datos Lo siento Pero vamos a tener Que darnos prisa Qué guapos Gracias Sargento mayor La cruz colonial Se concede Por actos de valentía Y dedicación Sin precedentes Para un soldado Del mando espacial De las naciones unidas Qué precisa Que retención El audio ¿Quién diría Que Johnson ahí Tiene tu edad Más la mía Más otro tú Órale Sí, tiene como 75 años Para esa fecha Comandante Miranda Kiss Las acciones de su padre Fueron acortes A las más honorables Tradiciones del servicio Militar Está bueno ser un Spartan Su valentía ante una situación Desesperada Dice mucho de su persona Versión 1 Pero es Spartan La armada perdió A uno de sus mejores hombres ¿Es su papá? Sí Esa es la hija de Kiss Vaya El rey La hija de Jacob Kiss Miranda Kiss ¿Sabes quién es la mamá De esa tipa? ¿La profesora? Sí Katrin Elizabeth Halsey Marga mi Dios Es que ese se parece Ya ves Técnicamente sería la hermana de Cortana Cortana está hecha por un culón del cerebro de Halsey Negativo almirante Forme un perímetro defensivo en torno al grupo Comandante vaya a su nave y únase a la flota Sí señor Tienes el cañón Mag Cortana En cuanto estén a distancia Abre fuego Con gusto Atraviesa naves Cobenac sin miedo Cortana La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande 50 veces Señor Más contactos Sí Estaba muy grande de hecho Tienen utilizar nuestros cañones Más Para que sus naves de línea Tienen naves tan grandes Que de maestros Eso es bueno Defienda la estación Oh Sí señor No sea que es No tienen tantas graves La razón de que aquí solo estén A la verga ¿Qué pasó? Que le dio espacio No hay nadie What the fuck Cuando usted diga Ya ¿Ya? Pues ya será Tengo que subir un poquito la gama Porque si está en el segundo Se ve como Halo 3 Bueno Halo 3 En mi mente lo recuerdo así ¿Verdad? ¿Quién sabe? Sí No Definitivamente Halo 3 No se ve así Oh Mira esas Iluminaciones Creo que debe haber Bajar Aquí toda la gama Ah Perro Tengo 3 Tengo 3 Subpubiles Estoy morido ¿Cómo que te molestes? Sí Digamos que Parársele al frente Al tipo que te da A disparar Con un Que te va a pegar Un puñetazo en la cara No es buena idea Ajá Ay si pegan los duros Wey Ah huevo Ya tengo otra vez Mis 3 lanzadores De estos Ah le pegas Porque quieres que se está Engranados Sí Eres un pillo Capirullo Debes Un duble arma Y no deberían usarlas De hecho yo salgo triple arma Chamos casi mi muerte Apenas en los parques ¿Estás harto de eso? Maldito alienígena Maldito alienígena ¿Por qué hablan así? No me muero Me muero Me muero Me muero No viejo Son mechichangos ¿Quieren una banana? ¿Esto qué? ¿Esto para el impacto? Algo así Quieren una banana O sea Laco Tú eres mechichango Wey Qué pedo Oh la verga Cuidado Ay huey What the fuck ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó con qué? Teleport Ah Ya Abre la puerta Que tengo Dale viejo Dale viejo Presente Hola Qué rico Qué rico Mueve perro Ahora sí Voy a ver A ver cómo explota No No lo puedo creer Se retiran Hemos ganado Hijo 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 No Chale Sí Qué buena situación Esto está mal Muy mal ¿A poco tú lo crees? Ese Es Va A ver Se me da un poquito de tristeza En mi doblaje Ja 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 Van a ver ¿Qué es? Sentí una bala Ahí sí Ay me mató Ja 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 What the fuck Me reventó Cuidado viejo Creo que no es buena idea Llegar de a pecho Así de Ale perros Sí De verdad no Ale güey Con la pinche M19 Digo con la M9 Con esa Con la pinche Esta porquería Que se va a romper A ver A ver ¿Dónde está mi cuerpo? Para manosearlo Digo para Cambiar de arma A ver A ver Tengo la chida Tengo la chida De la chéverona Esa música es Copy Ray bro De hecho esta no Ah Ay sin punta Digo sin punta Hola verga Ja 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 jajajaja ¿Me viste? No mas te vi y te reventaron un chingarazo volta con mucho gusto te mato todas estas cosas ole wey la pierna haré lo que pueda bro también puedo pegar parece que son chicanos wey en vez de metas así mexicanos y tres puntos en nosotros y si se marchan de la atención tangos se marchan de la atención a explotar cortana a la mano es algo una bomba entonces seguro que han traído una aquí jefe encuentre la ley en teoría es que uno de estos dos debería verse todo lleno de sangre ala mero que pedo no 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 lo siento fue para echarle la culpa con los uti chica los doti clic derecho para lanzar granadas en este juego clic derecho para apuntar allá que se mete conmigo se mete con mi raza ese ay wey que pedo este mira este tipo wey se parece a ti de hecho eres tu que le metieron un chingada se quedo así mira en un portazo así me quedé mira como me dejo lo dejaron viendo caricaturas en los noventa ca un élite castroso no es tan invisible salen por la puerta ah mira también perro la pistolita pero está más perro el reclado de batalla todo el todo que chango estoy bien pelmazo le disparé al chango a este tiro a huevos a la verga a si aquí vemos a si esto por aquí locos listo listo una pena que está en un inglés del vadán supremo comandante de la flota de la justicia particular este es el exquisidor este es del vadán cargado de frey rich la mano aquí para desespero vista por primera vez en 2535 en los esportes los esportes 006 111 y 120 sugere que batami se peleó con este tipo diciendo que era un funcionario menor del profeta de la justicia 6 años después se encuentra con la primera vez de la verdadera flota de este tipo no tenemos mucho tiempo doble de la justicia ah si está el español ah pero se cortan no del fuego los encuentros demostraron que crecía muy rápido Y empezaron a destruir muchos sistemas humanos. La ONU intentó matarlo muchas veces, pero nunca subió 11. ¿Dónde está? ¡La bomba está justo! Era impredecible en su campaña devastadora. La batalla también se encuentra de otros comandantes de Covenant en la frecuencia en la que toma un rol personal en las asuntas. Aquí hay muchos, ¿eh? Y abajo también hay nochillos. ¡A la verga! ¡Qué pedo! Te la pegaron. ¡Ni siquiera lo vi! Listo. Ah, muy bien. ¿Campo abierto, viejo? ¡No! Es aquí si te bajan bien rápido, ¿verdad? Como no tienes una segunda vida más que el puro escudo. De hecho, no. Eso te da las gra... Por eso hacen que no te bajen tan rápido. Todo el personal, prepárense para abandonar la estación. No tienes la segunda vida, ergo no tienes que preocuparte de que... O sea, por ejemplo, en Halo 1 solo puedes recibir un máximo de 4 disparos de rifle francotirador. Por la armadura, ajá. Porque como no se te regenera la segunda vida. Pero aquí como no la tienes... ¡Vamos jefe, por aquí! Entonces... Puedes recibir infinitos disparos de... Casi estaba a bordo cuando aparecieron. De rifle francotirador. Obviamente, si te dan 2 disparos y no tienes escuelas, pues te mueres, pero... Ajá. No puedes recibir... Cuatro. Sin contar los que... Aguantas. Estás más mamado. De hecho, sí. Estamos en una armadura nueva después de todo. Hola. ¡Ay! Me equivoqué. Adiós. Hola. Changos. Se me fue volando el malo ese. Adiós. Saltando en el espacio, weón. Hola. Y adiós. Adiós. Aquí no hay nada, ¿verdad? Los intrusos han penetrado en el centro de control de tiro. Tienen una bomba. Puede desactivarla. Tengo miedo. Sí, pero necesito la ayuda del jefe para contactar el detonador. Primera línea conmigo contra esos cruceros. Acaben con ellos uno a uno. Segunda línea. Mantengan ocupables a esos transportes. Los insectos, weón. Los odios. ¡A la verga! Voy a morir. Ya ves. ¡Voy! ¡Ah! Se me ven por el... No lo pido. Lo maté yo. Me van a matar con estos. Están aquí. Pérgalo. 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 Ahora vamos a encararnos de abajo. efectivamente joven no tenía balas por favor quédate morido, hazle la electrónica de eso para bajar mira la inmensidad de la cosa que tenemos arriba mira para arriba eso supuestamente es el que? disparador? alguien quiere tacos de mocos? me suban hartos, mi costillita los transportes están logrando pasar señor, van directos por la Cairo Cairo? si, la estación mira, mira, curueta aquí, curueta acá, mira a la derecha mire para allá que tiene? tu mira a la ver con la navesota si, ya podemos matar a estos higuitos ah, su pinche madre el primer transporte los ha ignorado por completo señor ha atravesado el campo de escombros de la malta y va directo a la tierra listo, muerto, vámonos viejo es el estuvo que acaba de morir? no ah ay, su puta madre me asusté, que? es que es divertido ver esta cosa disparar viejo ah si, pinche cañonzote una última vez una última vez oh, casi muero ya estoy, ya estoy aquí viejo casi me bugeo no te bugees, no te bugees ya si quieres entre, así mientras le transportes ya tu sabes ya tu sabes, mi amigo ya tu jave ah pues, tienes que estar aquí da solo para que lo sepas, hay bastantes elites custodiando la bomba ay wey, sorry puede que tengas que ser creativo me fue el pedo con mucho gusto WTF? por que no se, por que no se cierra? porque estas viendo lo que no es oh esta es la bomba ya no se, no se, nunca es que no se, ya tu estas haes ya humo Gracias por ver el video.